Es un cumplido, dígalo ahí Alberto, el llenazo, solo para los salseros elegante, ok, solamente para los salseros con categoría, para los que saben, los conocedores de la salsa de los 90 y de los 80, esta noche en el besote tras bichito, Alexander DJ Navas, quien dio la apertura, fuerte el aplauso para Alexander, vale. Y por supuesto, Javier Pereira y el señor Jordi de Máster, que viene desde Margarita, tomó un avión a las 4 de la tarde, como que hubo retraso, pues no ha llegado Jordi, pero ya viene, ya viene Jordi de Máster y esta rumba hasta que amanezca, mi gente, ¿dónde están los salseros adultos? Aquí como que hay puro carajito Bueno, un avión a los salseros adultos Si hay, si hay salseros aquí, Javier, si hay Bueno, miente, el orgullo de Juarena, nosotros seguimos representando a nuestro municipio, por supuesto con la salsa que a ustedes les gusta Y si les gustó esta rumba, los comentarios en las redes sociales, porque no tenemos real para pagar publicidad, ¿ok? Así que los comentarios son en las redes sociales, de Javier Pereira, Alexander Rai, por supuesto, Jordi de Máster Les dejo como ustedes, a mi pupilo, a uno de los DJ que está dando de qué hablar en el municipio Plaza Isamora ¿No? ¿No? Como ustedes, el creador del baúl solo para ellas, DJ Javier Pereira Aquí está el creador del baúl solo para ellas Pérez, DJ Javier Pereira Un sentimiento hecho exacto ¡Váyanlo! 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 Pero, ¿qué haces? Te necesito ¡Váyanlo! Pero, dale un poco más de tiempo El ruido de la lluvia, la voz sin risa, todo mis puertos se confunden, mis caricia Se les corta la ilusión de un solo beso Y no me olvides de hacer tu ansiedad tomar Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar las llores que quieran solo un sueño Intentar las fantasías de un beso de oro Y no me olvides de hacer tu ansiedad tomar Se desiliza otro caso más ¿Por qué estará prisa y llegar si vamos al mismo lugar? Hemos de darnos un poco de tiempo y no se vuelve a mudar ¿Por qué estará prisa y llegar si voy a ser curto al final? Iremos volando, bajando del cielo, haciendo el amor a la mar Dos amantes entre sábanas se pierden De acero en el alma se desprende Cadenas, ni promesas, ni derroches Solo un sueño que en la piel se les esconde Otra vez o más ¿Por qué tanta prisa y llegar si vamos al mismo lugar? Tratemos de darnos un poco de tiempo y no se vuelve a mudar ¿Por qué estará prisa y llegar si voy a ser curto al final? Iremos volando, bajando del cielo, haciendo el amor a la mar ¿Por qué estará prisa y llegar si vamos al mismo lugar? Porque tanta prisa y llegar, amar no se vuelve a curar Ser la fantasía y con mis caricias descubrir tu cuerpo Porque tanta prisa y llegar, amar no se vuelve a curar Un deseo que de la noche se desprende Y nuestro amor que entre sábanas se pierde Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años Has tenido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras lloré a mi corazón Con el tiempo por pasar toda tormenta Y en la cara de tu ausencia sin pensarlo yo olvidé Me olvidé Me olvidé Una manera más profunda que olvidé Cuando por fin pude dejarse en otra piel Cuando entendí que era un mundo equivocado Me olvidé Cuando al espejo de la vida me olvidé Viví el futuro tan incierto que eras tú Dice gravemente no recuerdo cuánto y dónde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras lloré a mi corazón Porque el tiempo fue pasar a la tormenta Llego yo, no debo sencillas sin pensarlo Te olvidé, te olvidé De la manajera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarme en otra piel Cuando entendí veras un rumbo equivocado Te olvidé, cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo cuando encontré Solo sé que te olvidé Te olvidé No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé El tiempo pasó mi corazón Te olvidó, perdóname No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé Por marcharte, mi amor entregue a otra mujer No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé Mis labios tan alucinosos por besar Sin traigan a mi sin amor No sé que te olvidé No te olvidé No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé Paso, paso por el camino Mi vida te olvidé La, 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 la No te olvidé Solo sé que te olvidé En la alma de tu sanción Sin pensarlo, yo no me perdí